Potros AC vs Panteras Puebla categoría infantil especial vamos a dar inicio a este encuentro de play-offs aquí en el estadio de Puebla tenemos en este momento el encuentro de capitanes vamos a dar inicio a este encuentro el equipo que recibe hoy es el equipo local Panteras el número 45 en la patada de Potros listos derecha listos izquierda vámonos vamos a inicio a este encuentro una patada muy corta ya la tiene el número 36 se quedan cerca de la yarda 40 primera oportunidad 10 yardas por avanzar para el equipo de Panteras es la primera jugada de este encuentro sale la jugada se la dan al corredor número 1 se cierra la defensiva y no va a permitir ningún avance vendrá segundo down una gran jugada del número 38 y 44 defensivos que evitaron que avanzaran yardas vendrá segundo down segundo down 10 yardas por avanzar ahora viene de este lado parece que cambian de formación ahora se coloca el corredor número 1 del lado izquierdo se cierra la defensiva y vuelve a saclar no va a haber ningún avance incluso parece que van a retroceder una yarda tercer down 11 yardas por avanzar atrás atrás panteras no ha podido avanzar ninguna yarda tenemos dobles del lado derecho sacan la jugada se echa para atrás el coreback lanza el pase fin completo baja puntualmente el defensivo número 38 y por poco se queda con la intercepción una gran jugada defensiva una gran serie defensiva es la que estamos viendo en este momento es cuarta oportunidad parece que van a entrar a los equipos especiales entra a los equipos especiales sale la patada una patada muy buena ya la tiene fin del número 14 se la baja correctamente cambia de lado se quita un defensivo sigue moviendo las piernas ya pasa la llama 50 sigue los bloqueos de sus jugadores parece que llega a las 5 y va a llegar a la zona de anotación touchdown potteros gran jugada del número 14 y de fin compañeros toman los huecos para que se pueda llegar a la zona de anotación el primer touchdown del encuentro pottero punto extra punto extra punto extra está el intento de punto extra parece que va a ser bueno el marcador actual 7 puntos 4 0 puntos partera marcador 4 una patada corta ya sale del terreno de juego después del castigo se va a repetir la patada de Chico que debe ser un patador que debe ser un patador ese valor ese valor primero por tu vida 10 llamas por avanzar no pasa no pasa equipo no pasa no pasa no pasa no pasa equipo no pasa la curada la tiene el corredor entra por el centro parece que tiene un buen avance segunda y 6 segunda y 5 por avanzar para el equipo de Panteras se la vuelve a dar a su corredor el número 13 que toma las laterales se encuentra con los defensivos ya hay un pañuelo en el terreno de juego vamos a ver que es lo que indican los oficiales por la zona tal vez es probable que sea en contra de Potros pero vamos a esperar las indicaciones del oficial Panteras es el que tiene la ofensiva si parece que va a ser en contra de Panteras segundo down después del castigo segunda y cerca de 14 yardas por avanzar sale la jugada se la dan al corredor sigue sus bloqueos y recupera algunas yardas parece que se van a quedar va a ser tercera y 10 tercera y 10 yardas por avanzar parece que pidieron un tiempo fuera el equipo de Panteras tercer down 10 yardas por avanzar yo si le voy a los otros yo si le voy a los otros yo si le voy a los otros sacan la jugada vuelve a ser carrera con el número 13 baja el defensivo el número 21 a taclar pero sigue moviendo las piernas el corredor no se deja taclar termina avanzando cerca de dos yardas cuarta oportunidad cuarta oportunidad entran los equipos especiales la termina siendo personal y el número 13 parece que no toma las bandas pero el número 60 está defensivo lo caza y taclea recupera Nelo Boide para su ofensiva entrará de nueva cuenta el equipo de Porto la ofensiva de Porto primera oportunidad 10 yardas por avanzar dobles de lado derecho tiene presión el coreback y es detenido por la defensiva atrás de la línea de golpeo sale la jugada se la da en el core del número 38 baja el defensivo a taclar el número 57 de Panteras vuelven a taclar atrás de la línea de golpeo será cuarta y largo por avanzar hay un pañuelo en el terreno de juego es probable que sea no dicen que no hay castigo tercer down largo por avanzar cerca de 20 yardas sale la jugada se la dan al corredor chica los bloqueos de sus compañeros pero llega el número 90 al tacleo defensivo el número 94 cuarta oportunidad entran los equipos especiales tiene presión el número 44 y es taclado hay un pañuelo en el terreno de juego parece que el castigo fue en contra de potros primera oportunidad 10 yardas por avanzar con esta jugada vamos a dar inicio al segundo cuarto se la dan al corredor el número 1 Quien trae por el centro, se cierra la defensiva Aún así termina avanzando unas tres yardas Segunda y siete yardas por avanzar El equipo de Petros intentando llegar a la zona de anotación De Panteras Sí, ya los bloquea el circulador y parece que Va a avanzar una yarda, cerca de una yarda Vendrá tercer dado Tercer dado y seis yardas por avanzar La tiene el corredor número 13 Pero bajan los defensivos a taclar Siguen moviendo las piernas, vamos a ver qué es lo que admitan los oficiales Cuarta oportunidad Seis yardas por avanzar Entran los equipos especiales Y patador de Panteras Número 13 parece que se la va a jugar Ya toma las laterales Se encuentran los defensivos encima de él Ya está clavos Este 58 está Primera oportunidad, diez yardas por avanzar Para el equipo de Petros Ya te quiero más, más y más Se empieza a tomar las laterales Pero ya se encuentra con los defensivos Ya hay pañuelos en el terreno de juego Vamos a ver qué es lo que indican los oficiales Segunda y cerca de 14 yardas por avanzar Petros hasta el chico Motion debo Petros hasta el chico Adal 5 Petros hasta el chico P staan los transportation Tercer down Poco más de 15 yardas Sale la jugada Parece que fue un error No sabían si dárselo al coreback Si se lo quedaba el coreback o se lo daba el corredor Al final le terminó haciendo personal el coreback Y recuperó algunas yardas Vendrá cuarta oportunidad Cuarta oportunidad 10 yardas por avanzar Una patada muy buena El rebote le ayuda muchísimo Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Se la gana el número 4 Llega el defensivo 25 Ataclar atrás de la línea de golpeo Muy puntualmente llega Era segundo down Segundo down Y cerca de 14 yardas por avanzar Sale la jugada Rola el coreback Lanza el pase Tiene al hombre Y por poco era pase completo También el defensivo número 38 Lo tenía encima Alcanza a meter las manos Alcanza a meter las manos Pero la tercera 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 Mismas yardas por avanzar No es duro Es duro Vamos a ver si lo marcan como offside Vamos a ver si lo marcan como offside se cancela el se va a repetir el tercer down es una reversible intenta meter la velocidad pero ya estaban los defensivos encima de él será la cuarta oportunidad cuarta oportunidad entran los equipos especiales ahora si se hace la pasada el rebote le ayuda mucho decoratriz de la CUNA que vamos a ser campeón de la CUNA primera oportunidad 10 yardos por avanzar sale en la privada se la dan al corredor número 36 8 ¡Qué gran movimiento! Ya tiene el primer 10 y mucho más Muy buen bloqueo del número 21 Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Plase personal del número 14 Toma los laterales Lo taclean los defensivos Con esta jugada nos vamos al medio tiempo El marcador actual es 7 puntos 4 0 puntos Panteras El marcador Play Pro Damos inicio al tercer cuarto Parece que la bola la recupera el equipo de Panteras Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Dobles del lado izquierdo Dobles del lado derecho Saca la jugada Se la dan al corredor número 1 ¡Y yo también! ¡Vamos defensa! ¡Dura defensa! 58 ¡Vamos defensa! ¡Dura defensa! Misma formación ¡A parar! ¡A parar a bloquear no los dejen avanzar! ¡A parar a bloquear no los dejen avanzar! Se la vuelven a dar al corredor En esta ocasión se cierra la defensiva No va a haber ningún avance Vendrá tercer down ¡No! Tercer down Nueve yardas por avanzar ¡Vamos defensa! Cambiando formación Vam效 ¡Vamos defensa! ¡Vamos defensa! ¡Vamos defensa! ¡Vamos defensa! Se la da al corredor número 57 ¡No pasa! ¡No pasa equipo! ¡No pasa! Cuarta oportunidad Entra a los equipos especiales ¡No pasa equipo! ¡No pasa equipo! ¡No pasa! ¡No pasa! ¡Leo, corre! ¡Quítate, Leo! ¡Eso que tú quieres! Primera oportunidad, 10 yardos por avanzar. ¡Dos, dos, dos! ¡Dos, dos, dos! ¡Dos, dos, dos! ¡Dos, dos, dos! Y hasta ha tenido por la defensiva y parece que pierde el oboide. ¡Dos, dos, dos! 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 ¡Pierde el oboide! ¡Dos, dos, dos, dos! Parece que lo va a recuperar el equipo de Panteras. Vamos a ver qué es lo que indican los oficiales. ¡Dos, dos, dos, dos! ¡Dos, dos, dos, dos! ¡Dos, dos, tres, dos! ¡Dos, dos, 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 dos! Tercer down. Largo por avanzar. Un poco más de 20 yardas. Cerca de 20 yardas. ¡Se la dan a su corredor! ¡Se abre el hueco! Hay un pañuelo en el terreno de juego Es probable que sea en contra de Potros por la zona ¡Saúl! ¡Saúl Saitufon! ¡Yo también! ¡Vamos tribuna! ¡Inita tribuna! ¡Potros! ¡Potros! ¡Vamos tribuna! ¡Inita tribuna! ¡Vamos a los Potros! ¡Potros! ¡Ya se la va a ir a luz Potros! ¡Ya se la va a ir a luz Potros! ¡uk!! ¡Jos 10 pesos de patros! ¡Salud 1944! ¡Vamos todos! ¡On geht! ¡No se la va a ir a cuando de los Potros! Sefti por parte de Panteras El marcador actual después del Sefti 7 puntos 4 hace 2 puntos Panteras Fue Primera oportunidad, 10 yards por avanzar por el equipo de Panteras Doble pelado derecho, doble pelado izquierdo Calanada al corredor va por el centro El número 60 en el tacleo No pasa equipo, no pasa No pasa, no pasa No pasa equipo, no pasa No pasa, no pasa No pasa equipo, no pasa Gran tacleo De la defensiva El número 58 en el tacleo Es su poder Es su poder Tercer down 3 yardas por avanzar Triplo al lado derecho La picha al corredor Aquí en el defensivo Número 38 en la mira Llegan los compañeros Y taclean atrás De la línea de golpeo Una portada muy buena Ya la tiene el número 14 Cambia de dirección Empieza a tomar los bloqueos de sus compañeros Termina haciendo tacleo en la yarda 50 Gran regreso del número 14 Y sus compañeros Y sus compañeros Que dieron un excelente bloqueo Con esta jugada vamos a dar inicio al último cuarto Al cuarto cuarto Sacan la jugada Es una reversible con el número 25 Los defensivos Los defensivos Supieron leer la jugada Y taclean atrás De la línea de golpeo Segundo y tres Se puede avanzar Sabre la jugada De la dama número 25 Y en operación Con los defensivos Y pierde lo hoy Sigue siendo de potro Tercero y largo por avanzar 2,20 yardas Se la gana el corredor Número 38 Que se encuentra con tres defensivos Parece que no va a tener ningún avance Vendrá cuarta oportunidad Cuarta oportunidad Ya hay pañuelos en el terreno de juego Cuarta oportunidad Entran los equipos especiales Después del tiempo fuera Seguido por cuatro La termina siendo personal el jugador Ya está detenido Y dejan buena posición de campo A sus compañeros Al equipo de Panteras Hay un pañuelo Vamos a ver Que es lo que indica el oficial Primera oportunidad DJ es ya Por avanzar Para el equipo De nosotros Panteras Tenemos una formación trip Al lado izquierdo No pasa No pasa No pasa No pasa No pasa Offside Que bonito juega Señor Regresen los Defensivos Ya llegó Pará Pará Ya llegó Pará Pará Segunda y diez Tercera Segunda y diez Ya lo va a pasar No pasa No pasa No pasa No pasa No pasa No pasa Interceptado Alcanzó a meter las manos En ese defensivo Se da cuarta oportunidad Tercer down No pasa No pasa No pasa No pasa No pasa No pasa Misma formación Ahora del lado contrario Tercer down Las unas diez Arras para avanzar No pasa No pasa No pasa No pasa No pasa Sin completo Y lo pasó El Potros Potros Toluca Potros Potros La pie Potros Potros Toluca Potros Potros A ver Quiero yo Quiero yo Quiero yo Quiero yo Quiero un Dos 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 Quiero un Dos 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 Una gran carrera Se abren los huecos Parece que va a tener El primero y diez Y mucho más Tenga la jugada Del número veintiuno Tiene el primero y diez ¡Vamos! 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 La jugada Se la vuelven a dar El número veintiuno Se abre el hueco ¡Vamos! 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 Entra la segunda La primera Hacia adelante ¡Adelante! Ya marcan el primero y diez ¡Vamos! ¡Más! ¡Más! ¡Vamos Potros! ¡Eso que tú quieras! Dos jugadas heridas Que terminan En el primero y diez ¡Vamos! 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 Lo contigo esperando Indicaciones de su coreback ¡Yo quiero un! ¡Dos down! ¡Dos down! ¡Queremos dos down! ¡Queremos dos down! ¡Queremos dos down! ¡Hasta el dos! 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 Se vuelve a nadar al corredor en esta ocasión entre el defensivo número 50. Solo permite, me parece, una yarda, media yarda de avance. ¡Hasta el dos! ¡Hasta el dos! ¡Hasta el dos! Es lo que tú quieres! ¡Hasta el toowwww no me voy a nadar al corredor! Un tiempo afuera es pedido. No, no hay ningún tiempo afuera... Se juntan cerca de 9 yardas por avanzar. Sacan la jugada, rola el coreback, clase personal, lanza el pase, incompleto en esta ocasión. Sacan la jugada, rola el coreback, clase personal, lanza el pase, incompleto en esta ocasión. Sacan la jugada, rola el coreback, clase personal, lanza el pase, incompleto en esta ocasión. Sacan la jugada, gran jugada que parece que va a terminar en primero y diez. Muevan las cadenas. Primera oportunidad, diez yardos por avanzar. Se cierra la defensiva, tacla atrás de la niña de golpeo. El número 57 es el que entra. Segunda y cerca de trece yardos por avanzar. Se la da a su corredor. Y recupera algunas yardas de la tercer dama. Corre y mete causas, avanza yardas. Corre y mete causas, avanza yardas. Así que la va a ser personal, el jugador número catorce, hay un pañuelo en el terreno de juego. Corre y mete causas. Vamos tribuna, directa a tribuna. ¡Votras, vos, vos! Vamos tribuna, directa a tribuna. ¡Votras, vos! ¡Dame uso de su poder! ¡Dame uso de los otros! ¡Dame uso de los otros! ¡Siempre jueguen a ganar! ¡Gale, dale! ¡Gale, dale! ¡Gale, dale! ¡Gale, dale! ¡Gale, dale! Tercer down, largo por avanzar. Le restan a este encuentro 43 segundos para que termine. ¡No, Lucas! 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 Yo soy de potros, 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 potros... Cuarta oportunidad. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos a ganar! ¡Esta porra no te deja de apoyar! ¡Apoyar! Yo te sigo a todas partes, ¿a dónde vas? ¡Apoyar! ¡Nada ya te quiero más fácil! Y así termina este encuentro. ¡Potro se va a la final! ¡Potro! 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 ¡Nos vamos a la final! ¡Nos vamos a la final! ¡Potro! 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 Y así termina este encuentro con un marcador de 7 puntos Potro, 2 puntos Panteras, Puebla. Muchas gracias por sintonizarnos. Marcador Play Pro. ¡Potro! 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 ¡Pot de la tribuna te vengo a apoyar y desde la tribuna te vengo a apoyar. Salta, 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 salta sin parar. Salta, 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 salta sin parar.